¿Cómo se puede pensar en el mundo como emprendedor? ¿Cómo se puede pensar en el mundo como emprendedor? ¿Cómo se puede pensar en el mundo como emprendedor? Que entiendan que el éxito individual no existe, realmente el éxito que vale la pena es el éxito colectivo, que entiendan que las élites, y nosotros somos parte de las élites, no son malas en sí mismas, sino que son malas cuando no entienden que tienen una responsabilidad social muy grande. Yo creo que Colombia necesita muchos emprendedores, ahora que estoy en el mundo del emprendimiento me doy cuenta que las oportunidades son infinitas, hay que creer en los propósitos que uno se establece, tener la persistencia y la pasión, irse por las cosas valiosas y no por las cosas fáciles. ¿Cómo se puede pensar en el mundo como emprendedor? Lo importante de los fracasos es tratar de no fracasar por lo mismo dos veces, hay que aprender de eso, hay que ojalá a nivel corporativo documentar esos fracasos para que ojalá no vuelvan a ocurrir, y nada, con un poquito de sentido del humor y de resiliencia a seguir adelante. Realmente las compañías multinacionales son unas escuelas de formación estupendas, hay una forma de hacer las cosas, una cultura y una metodología que realmente cuando ya la haces parte tuya y de la forma de hacer las cosas, pues haces las cosas de una forma, generalmente de una forma excelente, probada en varios mercados, en varios países, y pues a la hora de aplicarlas en negocios locales, pues realmente uno puede generar cambios muy interesantes. Y lo lindo de esas compañías es que al final del día terminas también siendo un formador de formadores, porque la dinámica que existe en esos negocios es una dinámica en donde la gente realmente aprende, enseña, vuelve a aprender y se genera una dinámica de crecimiento muy interesante. Tal vez cuando tomé la decisión de dejar de trabajar en la empresa familiar, cuando tomé la decisión de irme de McDonald's, que fue una estupenda compañera en la que trabajé, y ahora que estoy de emprendedor te diría que son como unos puntos muy claros en mi carrera profesional, pues que han sido retos y desafíos más que cualquier cosa de la decisión misma que tuve que tomar en ese momento. Hargar valor, me apasiona que las cosas queden bien, me apasiona contribuir, me apasiona trabajar en equipo, me apasiona generar empleo, yo creo que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de las compañías en las que trabajé es que realmente uno crea mucho empleo y crea mucho crecimiento en la gente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video